Este año sí, este año en la Orotava vuelve la fiesta. Y con la fiesta, los sabaceños y el concierto de la escalera. Los sabores y manises de nuestros excelentes vinos. Las alfombras, que cumplen 175 años y hay que celebrarlo. Vuelve el inmenso tapiz de arenas del Tede a la plaza del ayuntamiento. El Corpus Christi a recorrer las calles. El esplendor villero, la magia del arte efímero. Otra vez los aromas, los sonidos, la alegría. Las mesas bien servidas en el baile de magos. La feria de ganado, las folías, las isas. Los santos en la subida, los fuegos rompiendo la noche. Y vuelve la romería, las carretas y las parrandas. Porque este año sí, este año la Orotava está de fiesta.